Bueno, nuestro proyecto se trata de un driver de un motor eléctrico. Lo que consiste es, el driver es un tipo de controlador por el motor y el objetivo de nuestro proyecto es aumentar la eficiencia del motor, es decir, que ocupe menos energía en el trayecto de una carrera, que es la de Cochelle Marathon. La Cochelle Marathon es una carrera anual que se hace en Estados Unidos, en Detroit. Este año se realiza en abril y el driver es para el Campus Estado de México. Son diferentes equipos de Campus Ciudad de México, Santa Fe y también del Campus Estado de México. Y el que gane, pues es el que van a ocupar para que lo manden a competir el carro. Lo que nosotros ahorita llevamos es, hicimos el banco de pruebas del motor, que lo pueden ver que está de ese lado. Y lo que ahorita estamos realizando es ya la programación para el driver. Estamos, bueno, viendo los cálculos, todo lo que necesitamos para ver, aumentar la eficiencia del auto y todo. Eso es prácticamente ahorita lo que llevamos. Y la carrera se va a realizar el día viernes en el Campus Estado de México.